que tal les saludo Dordi Barra para MotorRacks.com y aprovecho de una vez para mandarle un saludo al grupo de Facebook GS Addictos, si tienes una GS o te gustan te recomiendo mucho unirte, está excelente la comunidad. Y bueno, el día de hoy les traigo el primero de una serie de videos acerca de cómo se comporta la BMW R1250 GS en distintos terrenos. Hoy hablaremos de cómo se comporta en la carretera, que generalmente son caminos muy largos que constan de varios carriles y donde se admiten velocidades altas para conducir. Y bueno, a mi parecer esta moto es una de las mejores en este ámbito, por su ergonomía, por su motor, suspensión, tecnología y frenos. Hablemos primero de la ergonomía. En cuanto a la posición de manejo contamos con una posición muy relajada, como si fuéramos sentados en una silla muy cómoda. Los posapies y el manubrio son los encargados de proveernos de esta posición relajada de la que te hablo, también hablando del tema, el asiento es en general muy cómodo, tiene muy buen acolchado y va cómodo tanto el piloto como el copiloto, por literalmente horas y cientos de kilómetros. Adicionalmente cuenta con un parabrisas ajustable lo suficientemente alto para darte comodidad en la mayoría de los casos, ya sea que quieras cubrirte del viento o darle una sensación un poco más deportiva a tu moto. En cuanto al motor, bueno, es un motor boxer bicilíndrico de 1.254 centímetros cúbicos que entrega 136 caballos de fuerza y un par de 143 Nm a 6.250 rpm, lo cual básicamente te indica que tienes un motor de sobra y es especialmente bueno para conseguir aceleraciones muy rápidas, lo cual es sumamente útil para hacer rebases en carretera, por ejemplo de trailers de doble remolque y otros vehículos pesados. Entonces, con estos dos grandes atributos del motor y la ergonomía, podemos decir que pueden viajar dos personas sin ningún problema en la moto o también en área de equipaje. En la suspensión es una maravilla, de por sí BMW siempre ha entregado buenas suspensiones a sus modelos de media y alta gama, pero la 1250 GS en especial tiene este telelever frontal que se comporta maravilloso en curvas e irregularidades de terreno, para darte una muy buena sensación de suavidad al manejarla. Esto me lleva al tema de la tecnología, ya que toda la suspensión está electrónicamente controlada, lo cual te da mucha seguridad y asistencia en el manejo. Además, esto es ajustable, por ejemplo si tienes el modo Dynamic Pro, puedes jugar un poco con los parámetros para tener ajustes suaves o agresivos. Adicional a esto, también tenemos ASC Pro, ABS Pro y otras asistencias que te dan mucha seguridad, por ejemplo el frenar, y además puedes frenar en curva, ya que el ABS Pro está especializado para este tipo de frenadas tan peligrosas. Entonces, en carreteras con curvas, no vas a tener tanto problema cuando, por ejemplo, si en una curva se te atraviesa algo o simplemente por cualquier motivo tengas que frenar, BMW te tiene cubierto con eso en esta 1250GS con ABS Pro. Por último, quisiera abordar el tema de la versión Rally de la R1250GS, que es la que yo tengo. En cuanto a la mencionada durante este video, mi moto tiene un par de diferencias. En primera, el parabrisas es sumamente corto, parecido al de la F850GS, que le da un look y manejo más deportivo, pero brinda una más bien pobre protección contra el viento al piloto. Y la otra es el asiento, que en lo personal me encanta, pero es un poco más incómodo que el normal y no está diseñado para llevar a dos personas, aunque sí que se podría. El asiento está un poquito, y también el parabrisas están un poquito más enfocados hacia el lado del enduro. Y bueno, espero te haya gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y comentar, el link del grupo de Facebook de Motorciclismo Hispano está en la descripción del video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Gracias.